El Hípico de Puerto Deseado Sí, vino gente de Burrero del Sur Que es la página que cubre todas las carreras Acá de la Patagonia Y los organizadores en este caso son Maxi Piri y Walter Virocha de Sarmiento Que son los que se encargaron de hacer las carreras Y bueno, nosotros con la comisión Dar una mano en el evento Bueno, también sabemos que es un arduo trabajo Como mencionabas anteriormente Un gran equipo que te acompaña Y también instituciones de Puerto Deseado Sí, sí, la verdad que sí Mucho trabajo, cuesta mucho Porque hay que traer la viruta de Comodoro Hay que traer los caballos de otro lado Hay que pagar fletes No es fácil hacer un evento de esto Y tuvimos la suerte que tuvimos mucho acompañamiento de la gente de afuera Vino mucha gente de La Cera, de Perito, Sarmiento Nos hubiese gustado que venga más gente del pueblo A apoyarnos, porque esto es un evento que nosotros lo hacemos para ellos Pero sabemos la situación de ellos Que nos han cobrado, nos han cobrado los provinciales Los municipales, pero bueno Ojalá que nos sigan apoyando en esto Porque va a llegar un momento que no vamos a poder hacer más Porque si no tenemos el apoyo del pueblo Es un evento muy caro Bien, y comentanos ahora Tenemos también una gran carrera ¿Quién está en actividad ahora? Sí, ahora corremos el clásico Entre 150 metros Que corre Peluchín Siete de Oro Y Canelo Son tres caballos igual Potentes acá en la zona Así que va a estar bueno para ver Bueno Matías, muchas gracias Y todos los éxitos en esta jornada que resta Dale, dale, muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes